Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. La guerra que Israel libra en dos frentes contra Hezbollah y Hamas continúa con ataques aéreos en el Líbano y en la Franja de Gaza, además de operativos terrestres. Un diplomático estadounidense de alto rango participa en diálogos con funcionarios libaneses para establecer condiciones de un alto el fuego entre Israel y Hezbollah, cuyo brazo armado es considerado grupo terrorista por la Unión Europea. Washington busca nuevamente una desescalada a dos semanas de sus elecciones presidenciales. En Gaza, mientras tanto, un acuerdo ni siquiera está en perspectiva. Israel continúa bombardeando el territorio palestino más de un año después de los atentados terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023. Humo de los bombardeos sobre la ciudad de Beirut. Israel alega que sus objetivos son sociedades financieras pertenecientes a Hezbollah, con las que supuestamente financian sus ataques contra Israel. En el último mes, los ataques aéreos israelíes han matado a más de 1.400 personas en el Líbano. Los ataques militares israelíes parecen haber debilitado a Hezbollah, que prometió que seguiría atacando a Israel hasta que se produzca un alto el fuego en Gaza. Pero tras perder gran parte de su cúpula, Hezbollah dice ahora que apoya los esfuerzos diplomáticos dirigidos por el gobierno del Líbano. El primer ministro, Nayib Mikati, y el presidente del parlamento, Nayib Berri, se reunieron con un enviado especial de Estados Unidos para establecer las condiciones de una posible tregua con Israel. El principal mensaje de Washington es que Hezbollah ya no tiene influencia para exigir un cese el fuego en Gaza. Quiero ser muy claro. Vincular el futuro del Líbano con otros conflictos de la región no interesaba ni interesa ahora al pueblo libanés. Una condición que Hezbollah y los líderes políticos libaneses dicen estar dispuestos a aceptar. Mientras tanto, los gazatíes siguen sufriendo. Según el Ministerio de Sanidad controlado por Hamas, el ejército israelí ha matado a más de 42.600 palestinos. Y muchos más están desaparecidos o se encuentran posiblemente muertos bajo los escombros. La guerra comenzó tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre del año pasado, en el que murieron 1.200 israelíes y otros 200 fueron tomados como rehenes. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos afirma que el actual asedio israelí a Gaza ha dejado a cientos de miles de personas atrapadas por los combates. Siete mártires y varios heridos fueron trasladados al hospital Al-Lahli. La mayoría de las víctimas eran niños y mujeres y han perdido piernas y manos. Nuestros equipos siguen buscando otras víctimas. A diferencia de Beirut, donde las conversaciones diplomáticas para una tregua con Hezbollah están al menos en marcha, Un Alto el Fuego en Gaza sigue estando lejos tras más de un año de conversaciones fracasadas. El periodista Joan Cabasé se encuentra con nosotros desde la ciudad de Beirut para brindarnos más detalles de estas noticias en desarrollo. Joan, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo se percibe en el Líbano la iniciativa de Estados Unidos para Un Alto el Fuego con Hezbollah, considerando el apoyo militar que le brinda a Israel? Hola, ¿qué tal? Sí, en Líbano la población civil quiere por supuesto ver a los líderes globales hablar y hacer presión acerca de la posibilidad de un alto juego que traiga la paz a Líbano. Pero se mira a la Casa Blanca de Joe Biden y a Amos Hoxden, el negociador de la Casa Blanca para lograr el alto juego en Líbano y en Oriente Medio con cierta desconfianza. De hecho, no solo en Líbano, también en el conjunto del mundo árabe se percibe este llamado de la Casa Blanca continuo de los últimos 12 meses para un alto el fuego en la región como una posición únicamente pública para distanciarse públicamente, diplomáticamente, de la ofensiva israelí, primero en Gaza y ahora también en Líbano. Se percibe entonces que la Casa Blanca busca aparentar una posición más moderada, pero como indicáis y a pesar de la sucesión de ataques primero en Gaza y ahora en Líbano que expertos ven como ilegales, los Estados Unidos han decidido no cortar el suministro de armas hacia Israel. El propio Hoxden, como veíamos ahora en pantalla, ha estado hoy en Beirut y ha hecho suya la idea israelí de que la resolución 1701 ya no es suficiente para contener las tensiones en la frontera. Cabe ver cuál es la exigencia israelí en ese sentido en un nuevo mecanismo futuro. Todo esto, Joan, mientras el ejército de Israel ha atacado más de 15 edificios en Beirut, aparentemente también hay un ataque en el sur de la ciudad. ¿Qué nos puedes decir sobre la situación de seguridad en Beirut en estos momentos? Bueno, lo cierto es que la situación está muy degradada. Hay que decir que ahora en Beirut no existe vida social, no existe vida de ocio y la gente simplemente hace el trayecto que tiene que hacer por trabajo para hacer las compras y luego se vuelve a su casa. Eso, por supuesto, en los barrios que están siendo menos bombardeados porque hay otros barrios que están siendo continuamente bombardeados y lo vemos también en pantalla. De hecho, hace pocos minutos el ejército de Israel ha vuelto a anunciar, a emitir nuevas órdenes de expulsión contra varios barrios de Beirut indicando que esta noche va a volver a haber varios bombardeos contra la capital de Líbano. De hecho, hay que decir que algunos de los mapas que han publicado recientemente con puntos que van a ser bombardeados son muy cercanos al aeropuerto de Beirut. Un punto en concreto estaba a pocos metros de la pista de aterrizaje. Israel también ha empezado a atacar en las últimas horas a objetivos claramente civiles que Israel vincula a Hezbollah y eso hace sentir a todo el país y ya no solo a las zonas donde hay presencia de Hezbollah vulnerable ante posibles ataques israelíes. Israel continúa con su ofensiva contra Hezbollah en el Líbano. Los detalles nos los brindaba Joan Cabasés desde Beirut. Muchísimas gracias, Joan. Hasta la próxima. A vosotros. ¡Gracias!